Hola colegas, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina Paso a Paso. En el video de hoy vamos a hablar sobre la diabetes mellitus y sobre todo la importancia que tiene la insulina en esta patología, así como su función general, lugar de secreción, estímulos que le inducen o inhibe su secreción. La diabetes es una enfermedad provocada por varias atracciones metabólicas, las cuales originan niveles altos persistentes de glucosa en sangre, o sea, hiperglucemia persistente. Estos pacientes comparten una clínica de síntomas muy conocidos y muy frecuentes en la población general, los cuales son polidipsia, polifagia, poliuria, parestesias, debilidad y las complicaciones, las cuales se dividen en micro y macrovasculares. De forma normal, nuestro cuerpo por medio de hormonas evita que la glucosa en sangre llegue a valores superiores o inferiores a lo normal. Aquí entra el páncreas, el cual es un órgano localizado en la cavidad abdominal, es posterior al estómago y al duodeno, el cual cuenta con un conducto pancreático, el cual se va a unir al colédoco para formar la ampolla de váter, y finalmente desembocar en la parte descendente del duodeno, en la papila duodenal mayor. De forma histológica, el páncreas se conforma de asinos pancreáticos y de islotes de Langerhans. Los asinos pancreáticos se encargan de secretar enzimas que serán útiles para realizar la digestión. Estas enzimas drenan a través del conducto pancreático hasta llegar al duodeno. Por otro lado, tenemos a los islotes de Langerhans, los cuales son el componente endócrino del páncreas. Estos islotes se conforman de diferentes tipos de células, los cuales ayudan al metabolismo de la glucosa. En este video nos vamos a enfocar en las acciones de la insulina. En los islotes vamos a encontrar las células beta, que son las encargadas de secretar la insulina. La insulina es una proteína secretada por las células beta pancreáticas cuando hay niveles altos de energía o glucosa en la sangre. La función principal de la insulina es almacenar energía. Ahora, vamos a ver qué pasa y cómo es que las células beta secretan esta insulina. Cuando nosotros tenemos niveles altos de glucosa en sangre, por ejemplo cuando acabamos de comer, la glucosa llega al páncreas y entra a las células beta a través de los receptores GLUT2. Después de esto, la glucosa es metabolizada a través de la glucólisis y posteriormente a través del ciclo de Krebs para formar ATP. Cuando hay cantidades altas de ATP en la célula, se van a cerrar los canales de potasio controlados por ATP. Esto provoca una despolarización celular, lo cual abre los canales de calcio dependientes de voltaje. La entrada de calcio a la célula beta provoca la fusión de vesículas llenas de insulina a la membrana celular, lo cual provoca la liberación de insulina por medio de exocitosis. Esta es la forma en la que las células beta son estimuladas para secretar insulina. Ahora vamos a ver de forma rápida qué estímulos provocan la liberación de la insulina. Aumento de glucosa en sangre, o sea hiperglucemia, aumento de aminoácidos en sangre, hormonas como el glucagón y la hormona de crecimiento, así como la acción del sistema nervioso parasimpático. Ahora, ¿qué estímulos inhiben la liberación de insulina? La hipoglucemia, el ayuno y la somatostatina. Regresando al diagrama de la liberación de insulina, una vez que ésta se encuentra en el torrente sanguíneo, va a viajar a la célula diana, en la cual se va a unir a través de su receptor transmembrana. El receptor de insulina se compone de dos subunidades alfa externas y dos subunidades beta intermembranosas, conectadas por puentes de sulfuro. La insulina se une a su receptor en las unidades alfa. Esto va a provocar la autofosforilación de las subunidades beta. Esto va a activar unas proteínas tirosina sinasa, la cual va a fosforilizar otros sustratos del receptor de insulina, por sus siglas en inglés ISR. Estos ISR son los que provocan las acciones metabólicas de la insulina, las cuales son la activación o inhibición de distintas enzimas, de acuerdo al tejido donde esté actuando la insulina. En general, todas van a provocar un aumento en la captación de glucosa y almacenamiento de energía. Ahora, vamos a ver las acciones fisiológicas que tiene la insulina en los tejidos. En el músculo, la insulina aumenta la captación de glucosa de manera importante. También aumenta el depósito de glucógeno por medio de la gluconeogénesis. En el tejido adiposo, la insulina aumenta la captación de glucosa. También estimula el depósito de triglicéridos en los adipositos, además de impedir la liberación de ácidos grasos hacia la sangre. En el hígado, aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de proteínas, la formación de glucógeno por la glucogenogénesis. El exceso de glucosa lo va a convertir en ácidos grasos y luego los va a enviar al tejido adiposo en forma de triglicéridos a través de la lipogénesis. Y por último, la insulina inhibe la glucogenolisis, es decir, la formación de glucosa a partir de glucógeno. En los pacientes diabéticos hay un déficit de insulina o una mala respuesta de los tejidos hacia ella. Todo esto va a provocar aumento en la degradación de lípidos. Esto aumenta la cantidad de ácidos grasos y colesterol que hay en la sangre, lo que va a predisponer a la formación de ateromas, lo que en algún momento puede conllevar a un infarto. Aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos, lo cual puede provocar una cetosidosis diabética que puede llevar al coma o hasta la muerte. Y también aumenta el catabolismo de las proteínas, lo cual va a provocar atrofia en los tejidos. Y bueno, esto ha sido la importancia que tiene la insulina en la diabetes mellitus de forma general. Posteriormente, si ustedes quieren, podemos hablar más a fondo sobre la fisiopatología de la diabetes y por qué no también su diagnóstico y su tratamiento. Comenta aquí debajo de qué más quieres que haga videos como este. Deja tu like en el video y compártelo con tus colegas. Yo soy Joab Díaz de Medicina Paso a Paso y hasta luego.